Apuntos de deportes, deportes por deportistas ¿Qué quisiste? Que aparte, marcar el ritmo, marcar la diferencia, no sé en algún momento pero no pudiste porque se estomba un hombre que se la canzapó atrás y te siguió enseguida y no permitió que te vayan, ¿puede ser? Sí, por la mitad de la carrera quise apretar un poco, ya que viniéramos solo los más fuertes pero pensé que se iban a quedar y no, no se quedaron, pues ya me guardé para el último, 1500 metros Felicitaciones a la gente aquí de Estilo, para la voz de los atletas, muchas gracias Bueno, muchas gracias a ustedes por transmitir, muchas gracias a la organización y un abrazo a todos los compañeros, atletas, a la gente de acá de Viedma Estoy muy contento de estar acá y espero que el próximo año volvamos General, el hombre de Colombia Bueno, vimos que hicieron una diferencia bastante importante hoy, ¿no es cierto? En cuanto al hombre que llegó segundo, ¿en qué basaste tu táctica hoy aquí en Viedma? Bueno, sí, este día se ponió muy rápido La táctica mía fue gastar lo mínimo posible a los primeros 5 kilómetros y dar todo al final Yo creo que al final saqué algo de diferencia, no tanto porque estaba mucho mejor sino que de pronto en un segundo se quedaron los otros compañeros y ya pues al ver que el tercero y el cuarto iban vayan atrás y yo también, entonces ya se regularon ¿El frío no te afectó hoy aquí un poco? Pues no, yo he corrido en lugares muy calientes, 40 grados, lugares muy fríos y pienso que es parte de ser deportista de alto rendimiento, hay que estar preparado para todo no es una excusa, si a mí me da frío al otro le da frío, a todos nos da frío ¿Te adaptaste bien? Sí, adapté y de pronto no se pudo correr mucho mejor por eso, pero igual las condiciones son para todos ¿Vas a seguir participando en algunos pruebas en Argentina? Sí, pues estuve escuchando que había varias carreras acá, ahorita el 3 y el 7 de octubre pues no sé, voy a pensarlo hoy, llamar a la aerolínea a ver si de pronto la multa no es muy cara para poderme quedar, me gustaría muchísimo, de pronto hablar con la gente de la organización de pronto me puedan ayudar con algo Está bien, así que digamos, tenés planificado estar participando también en algunos eventos aquí en otro país Sí, claro, pues ahorita como me sentí hoy quisiera seguir corriendo en otras competencias yo sé que ya con esta suelto un poco más y sería muy bonito poder quedar y conocer más el país con otras competencias en diferentes lugares Gerard, bienvenido aquí en Apuro Deporte, en Deporte por Deportista y Canal Interactivo del Atletismo Argentino Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de los medios Un abrazo a todos Gracias, gracias Apuro Deportes, Deportes por Deportistas